de ahí estaba grabando bueno entonces como les comentaba la última clase yo les paso un caso de estudio y ese caso de estudio el día de hoy lo voy a resolver y más o menos ese caso de estudio es muy parecido al de la prueba entonces me voy a ir al caso el caso lo tengo por acá, si me permiten unos segundos para buscarlo era doc redes escalables esta es la prueba 2, casos de estudio ese yo les paso un caso 1 que ya lo resolví este sería el caso 2 entonces le voy a sacar una copia aquí y le voy a poner resuelto resuelto y rename y lo voy a abrir esperar unos segundos aquí ahora esto y acá obviamente va voy a poner mi nombre y apellido y ok entonces en youtube creo que yo les subí la clase anterior o no si me meto a youtube ahí está el videito de la explicación del asunto de la vpn voy a ver eso bien en youtube channel disculpa en youtube channel con esta sección ahí playlist ah pero salen todos había una opción que yo tenía antes que era yo chalo no sale bueno tendría que buscar el playlist este es el 2024 esto es jueves no sale el jueves aquí está jueves este entonces como les comentaba vamos a ver el asunto que dice los protocolos de tratamiento dinámico jueves 17 ya entonces ahí les subí el video entonces como les comentaba el día de hoy voy a resolver este caso pero para resolverlo hay que leer las instrucciones que están por acá aquí ya estas son las instrucciones dice consideraciones iniciales los equipos que se encuentran en internet ya están preconfigurados o sea los equipos que están ahí dentro de ese círculo celeste ya no hay nada que hacerle a ellos y no está permitido intervenirlos o sea si no está permitido me imagino que acá hay una una password pero no no se puede meter ahí después absolutamente nada se encuentra preconfigurado en los equipos de la sucursal A y B y oficina remota o sea ahí yo tengo la sucursal A acá tengo la B y acá arriba tengo la oficina remota no hay nada configurado según la instrucción dice después dice enrutamiento enrutar la red de la sucursal A mediante OSPF versión 2 o sea lo que está aquí hay que enrutarla con OSPF bueno Core 1 obviamente corresponde a un equipo que está dentro de la sucursal A ¿cómo se hace eso? hay que analizar esto hay que ver qué es lo que hay adentro miren lo que se observa es que ya está Core 1 que es el router de borde que te permite llegar a internet o sea conectarte acá y el único router que aparece acá y hay tres switch conectado entre sí conectado al Core 1 y acá aparecen cuatro VLAN esta VLAN 45 está compuesta por tres servidores acá hay una VLAN 10 compuesta de dos PC y acá hay una VLAN 20 compuesta de solamente CPC ¿ya? entonces para enrutar eso obviamente lo primero es que yo necesito de los gateway de cada una de las VLAN ¿cierto? que deberían ser configuradas digo en Core 1 ahora yo acá dispongo solamente de una interfaz entonces estoy obligado a trabajar con este asunto de subinterfaces por lo cual yo en Core 1 en la Giga 0.0 voy a crear tres subinterfaces sería enable ¿cierto? si pongo acá show running no esto está en blanco debería estar en blanco pero no no hay nada entonces tendría que poner configure terminal ¿ya? oye si tienen alguna pregunta de lo que estoy haciendo no tengan duda o sea me preguntan la Giga 0.0 habría que poner no shutdown y crearse la primera subinterface que la vamos a hacer para la VLAN Q45 ¿ya? sería la interfaz Giga 0.0 .45 y poner encapsulation dot1 Q45 ¿ya? y la IP del gateway y yo la IP del gateway va a ser la primera IP asignable a host ¿ya? vale decir ahí está la IP de la red tendríamos que poner ahí IP address la 192.168.45.1 máscara 24 ahí estaría el primer gateway ahora hay que crearse el segundo para la VLAN 20 entonces voy a poner acá la interfaz o sea la subinterfaz de la VLAN 20 de la VLAN 10 digo encapsulé hecho un turno Q10 si dígame perdón si ¿no le puso IP a la interfaz normal o ya tiene? o sea para o la está haciendo ahora ¿a qué cosa? disculpa no le puse IP está en el router code 1 si ¿pero para apuntándose a dónde? no no ah ya está bien estoy confirmando las subinterfaces para poder anotar el tráfico pensé que estaba arriba o sea apuntando para arriba para la 100 no no todavía no eso igual es que hacerlo pero después lo voy a hacer empecé por la subinterfaces para la VLAN me había traspopelado pensé que estaba apuntado la que está hacia abajo de hecho esa se prendió cuando puse en el chudón por eso quedó en verde ya continuo ya entonces después la otra IP de la otra subinterfaces que sería la 192 168 0.10 0.10.1 máscara 24 y ahora estamos listos ahora la otra subinterfaces pero para la VLAN 20 y ahí encapsulation de otro documento y la IP que ahí sería IP adres y ser la 192 no sé 168 0.20.1 máscara 24 ya está variamos todas las subinterfaces están listas de hecho si yo pongo acá show IP road me aparecen tres redes directamente conectadas ya profe y la si no ya para la VLAN de los servidores VLAN 10 20 30 ya no ya ahí lo que yo quise decir era que acá hay un DHCP entonces ese DHCP le presta servicios de bueno de red o sea DHCP le presta para la VLAN 10 20 30 40 él va a ser el servidor por eso es que aparecen esas VLAN ahí eso ya entonces ahora tendría que empezar a configurar los switch los troncales y después las puertas de acceso a cada VLAN por ejemplo el switch 1 las tres interfaces serían troncales de hecho esa que es la fase 0.24 la giga 0.1 y la giga 0.2 todas tendrían que ser troncales habría que poner ahí ENA configure terminal interface range la giga 0.1 coma la giga 0.2 coma la giga 0.3 digo la fase 0.24 poner ahí el switch por modo de tronc eso provoca que si se fijan acá show interface tronc eso queda en troncal el problema es que por ahí solamente va a pasar la VLAN 1 y yo necesito que por ahí pasen todas las VLAN o sea digo la la 45 la D y la 20 acá en la VLAN no están creadas esas VLAN si pongo show VLAN brief solamente está creada la 1 la por defecto y las reservadas que son las que aparecen acá pero eso no nos vamos a ocupar entonces la única manera de lograr que por ahí pasen las VLAN también es crearlas la VLAN 45 después la VLAN 10 y finalmente la VLAN 20 y eso trae como consecuencia que si pongo show interface track ahí sí que pasen las VLAN que yo necesitaba después de eso acá igual por switch 2 este es el 2 cierto sí ese esa interfase que está ahí digo esa y esa tienen que pasar a a troncal también que es lo que voy a hacer ahora ya esa es la giga 0.1 y esa es la giga 0.2 entonces las dos en troncal sería CLI ENA configura el terminal la interfaz la giga 0.0 range eso range la giga 0.1 coma la giga 0.2 sería switch por mover de track y la interfase de acceso o sea esas tres hay que asociar a la VLAN 45 esa es la fase del 0.4 la 3 y la digo la 3 y la otra de abajo es la la 2 me imagino ah y la 5 entonces tienen la la 3 la 4 y la 5 entonces tendría que poner la interfaz range faceta en 0.3 coma faceta en 0.4 coma faceta en 0.5 y ahí pongo el switch por access VLAN 45 y enter y ahí estaría y las dos de abajo que van a la VLAN 10 esa es la 0.1 y esa es la 0.2 entonces pongo ahí bueno exit interfaz range faceta en 0.1 coma faceta en 0.2 el switch por access VLAN sería la 10 y ahí estaría ya ahora el tema es de que si yo veo el troncal soy interface troncal se dan cuenta de que pasa la VLAN bueno la por defecto eso no hay nada que hacer pero la 10 y la 45 pero no pasa la 20 y también debería pasar por ahí por los troncal y por qué no pasa porque no está creada la VLAN 20 en este switch esas se crearon porque recuerdan que yo al dejar la interfaz en acceso automáticamente se crea la VLAN tanto eso pasó para la 10 como la 45 pero como yo no dejé ninguna interfaz o sea la VLAN 20 acá en acceso no se creó no se habría que crearla de hecho si pongo show VLAN brief aquí solamente está creada como les decía la 10 y la 45 entonces la voy a crear sería la VLAN 20 le pongo show VLAN brief me aparece creada la 20 y si pongo show interface strength ahí está oye un asunto para la prueba no le cambian el nombre acá a la VLAN oye acá a la VLAN no claro estos nombres de VLAN no se los cambian porque si se los cambian después no le va a dar el puntaje por haber creado la VLAN entonces yo les sugiero que no lo cambien dejen el nombre por defecto nomás de la VLAN bueno y acá en el switch 3 la misma cosa esa es la giga 0.1 y esa es la giga 0.2 también pasan a troncar cli ena configura terminal la interfaz la giga 0.1 range digo la giga 0.1 coma la giga 0.2 y habría que poner ahí el switch por movetran y lo el acceso que sería esa interfaz esa es la 0.1 habría que poner ahí la interfaz facetran 0.1 el switch por access VLAN 20 el problema es que acá la única VLAN que se me creó es la 20 también debería crear la 10 y la 45 para que pasen por el troncal VLAN 10 y la VLAN 45 ahí está si pongo show interface trunk estamos bien con la con eso si pongo show VLAN brief ahí estaría todo listo ya después de eso hay que direccionar los computadores pero acá hay un tema porque miren para los servidores miren los servidores siempre deberían tener una IP estática siempre porque claro como están prestando un servicio en red si cambia futuro después eventualmente el cliente no lo sepa los clientes de esos servidores si no lo saben que cambia la IP claro van a poner la IP del servidor y no se van a poder conectar entonces se recomienda que siempre los servidores tengan una IP estática cosa que voy a hacer yo a continuación o sea ahí dice la .10 eso quiere decir que el último octeto sería un 10 ahí tendría que pararme en el servidor y me a a desktop y me a configurar la IP estática ese que es el DNS sería la 192 168 y ahí la 4510 la máscara que es 24 y el gateway que es la 192 168 .451 la subinterfaz del router después el otro este igual pero es la .20 entonces me voy a desktop y pego configuration y sería la 192 168 .45 .20 y ahí la máscara y el gateway la 192 168 .45 .1 y luego el siguiente este otro y sería la 192 168 .45 .30 la máscara y el gateway 192 168 .45 .1 estaríamos listos miren acá habla de que para enrutar la red de sucursal ADIS enrutar la red de sucursal A mediante OSPF la verdad que en Stricto Record todavía no necesito OSPF para enrutar nada si ya está todo enrutado lo hace Core 1 por lo cual claro a futuro voy a ocupar OSPF pero cuando quiera conectar entre Core 1 y Core 2 a través de la VPN el túnel que aparece acá entonces eso de OSPF lo vamos a dejar a un lado por el momento dice entregarle en rotamiento de oficina ah disculpen acá por lo cual lo de acá estaría listo eso voy el tema es de que si yo me voy un poquito más abajo aquí habla de servicios red y dice configurar el servidor de HCP de la granja de servidores ese equipo que está ahí de la sucursal A para que entregue servicio a la VLAN 1020 de sucursal A a la 10 y la 20 estas dos VLAN le entregue servicio a la 30 y la 40 de la sucursal B vale decir a esa y a esa ya para hacer eso ustedes deberían configurar el servicio de HCP acá en este equipo entonces tendrían que meterse ahí ya irse a a service y en service aparece de HCP y acá tendrían que crearse unos pools de HCP para cada una de las VLAN cosa que yo voy a hacer a continuación para eso tendrían que donde dice acá server pool yo le voy a poner el nombre del primer pool que es para la VLAN 10 le pondré VLAN 10 por poner un nombre al pool acá en el gateway tendría que poner el gateway de la VLAN 10 que viene sabido que es la 192.168.10.1 después acá habla un servidor DNS entonces también hay que entregarle a los computadores de esa VLAN la IP del DNS que es la IP del servidor que está acá y esa es la 192.168.45.10 acá habla de con qué IP voy a comenzar ya que sería la en este caso la la 10.0 después habla de la máscara que estaría bien y con eso bastaría habría que poner add y ahí le agrega el servicio para la VLAN 10 y ahí estaría creado el pool efectivamente para la VLAN 10 que era lo que yo necesitaba ahora voy a crear el otro pool pero para la VLAN 20 entonces cómo debería hacerlo ahí poner ahora VLAN 20 aquí ya el gateway no sería eso sino que sería la 21 después el DNS server está bien ahí ese sería el IP y acá habría que poner el 21 20.0 digo acá donde comienza la IP a entregarse la 20.0 y la máscara que es la correcta y después pongo add y ahí se agrega el segundo DHCP tengo el de la VLAN 10 y la 20 ya ahora yo debería aprender este service ahí donde dice service que se active voy a empezar con la VLAN 10 y 20 por el momento ya ahora esto está listo desde el punto de vista del DHCP pero sin embargo tampoco va a funcionar porque miren acá hay un tema bien interesante miren cuando yo el general DHCP is cover para poder llegar con el mensaje al DHCP y ese retorno y le entregue finalmente el IP a este computador si yo me fuera al modo simulación y yo pusiera acá simplemente que me muestre el DHCP y yo le meto en el computador y pusiera acá desktop y pre-configuration DHCP claro él genera el mensaje de DHCP is cover ese mensaje de DHCP is cover desde el punto de vista de la capa 2 es un broadcast pura FFF en destino entonces que es lo que pasa ese mensaje como es un broadcast a nivel de capa 2 termina llegando al switch este que va a ser el switch lo va a replicar por toda la interfase que esté en el troncal y por la interfase que esté asociada a la VLAN 10 vale decir lo va a replicar por ahí voy a sacar este cuadradito lo va a replicar por ahí por ahí y se lo va a también enviar al PC2 lo cual está correcto no se lo va a enviar al DHCP porque esa interfase está asociada a la VLAN 45 entonces si observan bien efectivamente se lo envía el switch de acá arribita el switch 2 se lo envía al PC de abajo como el PC2 no tiene configurado el DHCP simplemente lo descarta después el switch 2 se lo envía también al switch 3 y ese mensaje que está ahí va a ser replicado también por los troncales menos por este que está en bloqueo obviamente y se lo va a enviar al Core 1 y efectivamente llega pero el Core 1 lo descarta de hecho acá también lo descarta este porque él lo envía de nuevo por el troncal hacia arriba pero como ese puerto está en bloqueo lo descarta y al Core 1 le terminó llegando el DHCP cierto pero él lo descarta y por qué lo descarta porque él no tiene configurado el DHCP que él lo tiene configurado el servidor que está acá ahora yo les pregunto algo ustedes se acuerdan del comando IPGP que se aplicaban en los routers me escribieron el mensaje si me hablan sería más fácil para mí ya dicen que acá que si se acuerdan ya pero ya perfecto lo que pasa es que ahí sucede que yo tendría que decir la router ya ese mensaje ingresó por una subinterfase cierto ingresó por la subinterfase de la VLAN 10 por acá o sea físicamente ingresó por la GIGA 00 pero lógicamente o desde el punto de vista de la capa 3 ingresó por la subinterfase entonces ¿qué debería hacer yo? indicarle al router que reenvíe ese mensaje y se lo envíe al servidor que está acá que tiene un IP en particular que es la 1, 9, no se ha dicho 45, 30 ahora este mensaje de todas maneras también a nivel de capa 3 es un broadcast que es 255 55 55 55 lo que pasa es que los routers no reenvían broadcasts por defecto de hecho nunca lo van a hacer cuando ellos leen el IP destino que es 255 no es que él quiera decir eso que él vaya a enviar ese mensaje a todo el mundo un router no tiene ese comportamiento bajo ningún punto de vista ¿ya? entonces ustedes lo tienen que ese mensaje lo tienen que por así decirlo ponerle como IP destino la del DHCP y para hacer eso tienen que poner el comando IPGEPERARES y eso va a provocar que él lo envíe al servidor DHCP ¿a qué me refiero? miren voy a poner el nuevo realtime voy a poner acá static y de ahí voy a apretar DHCP ustedes deberían hacer esto meterse en el core 1 y ponen acá meterse en la subinterfaz de la VLAN 10 configure terminal la interfaz la giga 0 0.10 y ponen acá IP HELPERARES y IP el DHCP que esa es la 192.168.45.30 ya apretan miren lo que pasa ahora con el paquetito ese el mensaje DHCP ahí lo envía ahora cuando llega el router ahí llegó el router llega y bueno acá más probable es que sea un problema de la RPA de nuevo ahí ahí está cuando le llegó a él él llega miren inicialmente la IP de origen era la 0.00 y la IP de destino era la broadcast pero él llega y le pone como IP de origen a ese mismo mensaje se la cambia y le pone la 192.168.10.1 que es la IP de la subinterfaz y le pone como IP destino el DHCP y eso es lo que se termina enviando a la red entonces ¿qué hace después el router? lo envía por la subinterfaz de la VLAN 45 hacia nuevamente el switch pero con la etiqueta de la VLAN 45 recuerden que esto va va por un troncal después el switch 1 ¿qué es lo que hace? lo replica por el troncal ¿cierto? pero acá cuando viaja por el troncal va con la etiqueta digo encapsulada con la etiqueta a través del protocolo 800 dot 1Q con la etiqueta de la VLAN 45 y después ¿qué es lo que hace? finalmente lo envía al DHCP después el DHCP ¿qué es lo que hace? va a responder esa solicitud que provenía del PC 1 y se lo va a enviar nuevamente al router y el router ¿qué va a hacer después? se lo va a enviar nuevamente al PC de acá y llega al PC 1 y eso trae como consecuencia que efectivamente el PC si se fijan bien obtiene el IP y le dio la 10.2 la 1.9.1.6.8.10 lo cual es correcto incluso le da también el IP al DNS a lo mejor no se ve bien voy a poner acá ipconfig y ahí efectivamente está todo el direccionamiento lo cual es correcto acá no me sale el DNS tengo que poner ipconfig slash oh claro ahí está el IP del DNS sería ahí eso es correcto entonces esa era la solución a ese punto tenían que poner ese comando ahora si yo me voy al PC 2 también obtendría el IP por DHCP espero un poquito ahí también a él le dio la 10.3% y el de la V VLAN 20 bueno va a fallar porque me falta para la subinterfaz de la VLAN 20 también haber puesto el comando IPGP adres entonces tendría que irme acá a la subinterfaz de la VLAN 20 y también poner ahí IPGP adres la misma IP del DHCP y aprieto y ya con eso estaríamos al otro lado si yo pongo desktop DHCP van a poder apreciar que efectivamente él también obtiene el IP por DHCP pero a él le dieron la 20.2% o sea pongamos acá ipconfig ahí está cierto es el IP del computador este de la VLAN 20 la voy a copiar me voy a ir al PC de la VLAN 10 y voy a ver si tengo conectividad va a haber conectividad obviamente si hago un ping a ese equipo se dan cuenta que efectivamente hay conectividad hay que esperar un poco eso sí pero la va a ver finalmente y ahí está entonces ya con eso han rotado todo lo que está dentro de la sucursal la A fíjense que acá cuando hay conectividad el tráfico va no pero acá tengo que poner ISMP cierto yo cuando genero el tráfico como les comentaba el tráfico él lo genera contra el PC de acá pero el punto es que lo envía a router primero no es que lo envíe por el tronco no lo envía a router después router contesta y lo envía al otro PC ¿se dan cuenta? y así se va el tráfico ahora no se va por ese enlace porque simplemente ese puerto está en bloqueo yo podría forzar que se vaya por ahí sí pero no lo voy a hacer bueno eso sería ahora ya esa sería la sucursal la A el enrutamiento y ya está el computador con direccionamiento IP después dice enrutar redes la sucursal B y la sucursal B anda por acá entonces la sucursal B tiene a quién para poder enrutar tráfico a Core 2 entonces el Core 2 se tiene que cargar enrutar la VLAN 30, 40 y 80 en este caso por lo cual es como la misma lógica de la sucursal A yo debería crearme tres subinterfaces acá en Core 2 una para la 30, 40 y la 80 entonces me paro en Core 2 y digo lo siguiente CLI digo ENA configure terminal sería la interfaz la giga algo no lo sé aquí se baja en la 0 slash 1 pongo no shutdown y me creo la primera que sería según esto la .30 ahí pongo encapsulation .1 .30 y el IP la primera IP asignada es host que ahí sería la 192 168 .30 .1 máscara 24 ¿cierto? ahí está después la otra subinterface pero la de la 40 y la misma cosa encapsulation .1 .40 y la IP que sería la 40 según esto y después la 80 dice ahí entonces me creo la subinterface de la VLAN 80 encapsulation .1 .80 y también la IP que ahí sería un 81 listo y ahora tendría que configurar los troncales esta interfaz tiene que ser troncal esa que está ahí y es igual entonces me paro ahí y digo bueno ¿cuál es la interfaz que son? esa es la Giga01 y esa es la Giga02 tendría que ponerse LI ENA Configure Terminal Interface Range la Giga0 Slash 1 coma la Giga0 Slash 2 poner ahí a Switch por Movetrank y la que va hacia abajo que va a la VLAN 30 en acceso digo la FACETEN01 poner en la interfaz FACETEN0 Slash 1 Switch por Access VLAN 30 el problema es que por este troncal va a pasar solo la VLAN 30 eso no me sirve Show Interface Troncal solo la VLAN 30 hay que crearse también las otras VLAN que es la 40 VLAN 40 y la VLAN 80 ahí estaría ya y ahora mi amigo de acá que este tipo tiene esta es la la Giga01 sería troncal entonces sería ENA Configure Terminal la Inter la Giga0 Slash 1 habría que ver ahí Switch por Movetrank y las de acceso esa es la 01 y esa es la 02 entonces la 01 va a la VLAN 40 la interfaz FACETEN0 Slash 1 el Switch por Access VLAN 40 y la DO sería el Switch por Access VLAN 80 el tema es que si yo pongo Show Interface Troncal van a pasar la VLAN 40 y 80 pero no no va a pasar la 30 aunque en este caso no es necesario que pase por ahí la 30 pero no los voy a confundir con eso y voy a crear igual ahí estaría entonces ahí van a pasar todas las VLAN de esta sucursal Show Interface Trunk ahí estaría la VLAN 30 ya con eso estaríamos listos ahora ¿se acuerdan que un poquito más acá decía de que en DHCP era este para la VLAN 30 40 de la sucursal B el equipo que está acá pero lamentablemente eso no va a funcionar hasta que yo haya creado la VPN entre Core 1 y Core 2 cosas que todavía no creo pero de todas maneras voy a ya configurar los pools acá de la VLAN la 30 y la 40 tendría que irme a DHCP y acá poner VLAN 30 y poner la IP del Gateway que para la VLAN 30 es la 192 168 punto 30 punto 1 ¿cierto? el DHCP el DNS digo era el la 192 168 punto 45 punto 10 aquí que la primera IP sea la 30 cero la máscara 24 y lo agrego ahí estaría después de la VLAN 40 el otro pool ¿cierto? el de esa es la misma cosa era ahí está habría que poner acá un 40 ¿no? y acá igual un 41 y el DNS que estaría listo y acá un 40 y lo agrego ahí está acá igual hay que ocupar un IP de GELPERAR es contra Core 2 pero ese IP de GELPERAR lo tengo que aplicar obviamente ahí contra el servidor de acá pero eso no me va a servir de mucho porque no tengo creada todavía la VPN de ahí voy a hacer eso ¿ya? los PCs no tienen IP la van a tener cuando ya el DHCP está operacional completamente ya estaríamos listos acá en la secursal A B ya estaría listo el direccionamiento y el enrutamiento después habla que la la oficina remota también hay que enrutar eso pero y dice que a través de el router que se encuentra disponible acá está la oficina remota él tiene que enrutar el tráfico y acá no hay subinterfase acá hay una pura LAN ¿no? tendrían que irse a esta interfase a la JIGA01 y poner el gateway de la oficina remota es la como les comentaba la JIGA01 entonces tendrían que poner ahí CLI ENA digo ENA configure terminal la interfase la JIGA0-1 y poner IPR sería la 192 168 punto 10 punto 1 cierto máscara 24 ya y el IP del computador es estática de hecho ahí está escrita directamente ah me faltó poner no shut down en la interfase no shut down ¿por qué no me deja ah pero es que estoy fuera de la interfase no shut down ahí sí y la IP del computador sería esa ¿cierto? la voy a copiar y la voy a dejar en el computador la máscara y el gateway que es la 192 168 punto 10 punto 1 y eso es todo el enrutamiento de la de la oficina remota ya y acá habla de NAT pero en vez de hacer yo el NAT que ya eso sería para poderse conectar con internet miren acá en el router internet hay una hay un IP que es la 8888 entonces lo ideal sería de que efectivamente por ejemplo la sucursal A la sucursal B y la oficina remota se pueden conectar a la 888 con eso todo gracias al NAT pero el punto es que eso lo voy a hacer de ahí voy a hacer primero la VPN que está acá dice configure una VPN grey IPsec entre sucursal A y B de manera tal que todas las redes tengan conectividad considere obtener adyacencia mediante OSPF versión 2 mediante el túnel entonces veamos el asunto de la VPN esa es la VPN cierto ese es un monito no pienso que es un cable nada sino que está graficando que hay una VPN bueno pero para que la VPN funcione yo lo primero necesito es que haya conectividad entre Core 1 y Core 2 a través de internet y acá hay que configurar obviamente una IP pública y acá igual entonces que interfaz es esa esa es la Giga 0.1 entonces voy a poner ahí exit la interfaz la Giga 0.1 habría que poner simplemente no shutdown y la IP IPR en ese caso sería la 100.100.100.2 porque acá está la 1 y como es máscara 30 la única alternativa que tengo acá es poner la .2 y la máscara 30 255 255 255 252 entonces voy a poner ahí igual que es la .2 y al otro lado también tengo que poner la .2 pero de la red de la derecha aquí esa es la Giga 0.0 cierto y ahí ponen exit la Intel la Giga 0.0 y APR sería la 200.2 200.2 200.2 Allahu máscara 30 y no shutdown ahí está ahora tiene que haber conectividad entre Core 1 y Core 2 actualmente la habrá la verdad que no porque si yo envío un PIK hacia Core 2 yo pusiera acá PIK a la 200.2 200.2 no, no hay caso, no hay conectividad y eso es porque la tabla de enrutamiento del core 1 no tiene una ruta para llegar a la 200-200-202 si yo veo la tabla de enrutamiento de ese equipo, me pongo show IP road no, no hay caso, no hay ninguna ruta para llegar ahí entonces, ¿cómo lo voy a hacer? voy a crear una ruta estática apuntando a la IP a la cual quiero llegar a través de internet yo sé que quiero llegar a la 200-200-202 entonces tendría que poner, configure terminal IP road 200-200-202 acá pongo la máscara de host cuando ustedes ponen máscara de host, o sea la máscara 32 solamente están indicando que con esa ruta van a llegar a una pura IP, no a un bloque entero de de IP, sino que a esa pura IP y la IP del siguiente salto que sería la 100.100.100.1 miren, yo voy a copiar eso no voy a ejecutar el comando todavía, yo quiero que vean que el tráfico ni siquiera sale de este rostro cuando hago el PIN si pongo acá PIN nuevamente ahí, ¿cierto? ahí está el tipo ni siquiera lo puede sacar a ninguna parte porque no tiene una ruta para llegar a destino lo descarta al tiro, apenas pongo el PIN pero si yo pusiera esa ruta estática acá ya voy a avanzar un poco más y voy a provocar que el tráfico llegue a destino y ahí está, ¿cierto? nuevamente el PIN nuevamente simulación acá y ahí el tipo sí que lo lleva a internet del tráfico este lo saca a internet pasa de que internet sabe cómo llegar a la 200.200.202 por lo cual claro, lo envía así a Core2 pero cuando él lo quiere enviar de retorno claro, ahora el IP de destino sería la 200.200.200.200.000 la 100.100.100.200 y él no tiene esa ruta en la tan enrutamiento por eso es que ahí el tráfico se comporta de manera unidireccional tendría que pararme acá y crearme una ruta de vuelta entonces ponen acá IP Road ahora sería el origen del tráfico que es la 100.100.102 la máscara de host y el IP de siguiente salto que sería la 200.200.201 y fíjense ahora que sí tengo conectividad direccional y al tenerla obviamente puedo ya trabajar con la VPN el tráfico va igual y ahora voy a crear la VPN acuérdense que la VPN servía en este caso para que estos dos routers se puedan ver como si estuvieran directamente conectados porque no están directamente conectados o sea, él está directamente conectado con el router de acá y este otro con el de acá también ya, pero yo quiero que ellos se vean como directamente conectados no sé si lo expliqué así la última clase pero ustedes no sé si han trabajado con una cuestión que se llama Hamachi que es para mucha gente lo ocupa para videojuegos ya, esa cosa te crea a ti en la tarjeta de red una interfaz virtual que esa interfaz virtual tiene otra IP a la IP ya que tiene el computador en la interfaz física acá es como parecido o sea, con el Hamachi ustedes logran simular una red LAN a través de internet como si todos estuvieran directamente conectados a través de un switch eso es lo que están simulando acá es como lo mismo obviamente no hay un switch hay un puro cable interconectando a Core 1 y Core 2 pero ese cable se vendría siendo como un cable virtual a través de una interfaz túnel que yo tengo que crear en Core 1 y en Core 2 y se van a ver como les digo directamente conectados a través de la red la 10.00 más cara 30 en este caso ahora ¿cómo hago ese túnel? ¿cómo los conecto directamente a través de la VPN? me voy a parar en Core 1 y voy a poner acá configure terminal y voy a poner la interfaz túnel un número voy a poner 99 el número va a lo mismo pero hay que ponerle un número después ponen acá túnel túnel source miren voy a hacer esto en los dos routers al mismo tiempo ahí está el Core 2 ¿cierto? este es el Core 1 entonces acá igual pues la interfaz túnel digamos la 99 también túnel source el origen vendría siendo la interfaz que encara a internet acá esa es la giga la 0 la 0 1 entonces acá tendría que ponerla giga 0 slash 1 y enter y en el otro la misma cosa esa es la giga 0 0 ¿cierto? acá tendrían que poner la interfaz sobre la giga 0 slash 0 enter ya ya después el el destino del túnel para efecto del Core 1 sería túnel de sin hecho y la IP pública del otro lado yo he visto que le ponen la IP privada ¿no? tiene que ser la IP pública de acá no la 10.002 no es esa la 200 200 200 200 200 200 200 y en el otro lado la misma cosa pero la inversa aquí sería túnel de sin hecho y aquí sería la 100.100.100.2 y la IP de las túneles entonces yo acá voy a poner la .1 y acá voy a poner la .2 de la red que está en el medio entonces digo me paro acá y digo IP address sería la 10.001 con máscara 30 ¿cierto? y en el otro la misma cosa pero sería ahora IP address la 10.002 255 255 255 255 ya miren lo que pasa que entre Core 1 y Core 2 si yo pusiera acá CHOIP ROUTE por ejemplo me encuentro que aparece una red directamente conectada que sería esa a través de la interfaz 1299 y en el otro lado sale lo mismo o sea los dos ROUTE se ven como directamente conectados CHOIP ROUTE aquí la misma cosa si yo generara PING desde Core 1 a la 10.002 la voy a tener efectivamente hay reporte que hay conectividad se va a morar un poco y ahí hay si yo veo el tráfico se va por la VPN pero físicamente se va por internet a eso me refiero si yo me paro acá y pusiera PING ahí va el PING y el PING va y vuelve pero el punto es de que los routers se ven como directamente conectados ahora ustedes se preguntarán bueno ¿cómo se logra esto? se supone que yo en Core 1 puse PING a la 10.002 pero lo que pasa es que el Core 1 hace esto le pone como IP origen la 10.001 IP destino la 10.002 ahora ese tráfico estamos claro que hay internet pero internet no tiene idea como llegar a ese IP si hay una IP privada él solamente conoce IPs públicas entonces ¿qué es lo que pasa en internet? sucede que él ¿cierto? miren este router tiene una tabla en rodamiento se las voy a mostrar ya para que me crean si pongo acá admin no me acuerdo cuál era la no era oh no me acuerdo la clave esta que terrible ahí está si pongo acá si pongo acá show IP road se dan cuenta que por el por el momento reporta la verdad que tres redes directamente conectadas esa que va por la Giga 0.0 hacia Core 2 esa otra la Giga 0.1 a Core 2 y hay otra en la red directamente conectada pero es que acá hay una lookback que está representada con la IP 8888 que solamente sobra probar conectividad contra internet ya para después que configuren el NAT ver si funciona el NAT desde los PCs de las sucursales y de la oficina remota pero como les digo ¿cuál es esa red directamente conectada? él puede enrotar eso pero ¿cómo? a ver si yo envío el tráfico de acá a ese router ¿cómo diablos supo él de que para llegar a ese IP tiene que enviar el tráfico por la interfaz de la derecha si la IP es privada y la TAN no aparece nada en el direccionamiento privado lo que pasa acá es lo siguiente lo que pasa es que el Core 1 al paquete le pone otra cabecera por arriba y como cabecera le pone que la IP de origen sea la de la interfaz que va hacia internet que sería la 100.100.100.2 que es la IP 100.100.100.2 la que está configurada en esa ¿cierto? en esa interfaz ¿cómo sabe que le tiene que poner esa? porque cuando yo puse acá en el túnel eh túnel source ahí yo le estoy diciendo que IP de origen pone acá el tráfico que sería la IP01 ya y le pone como IP destino a esta cosa la 200.200.200.2 ¿cierto? ¿qué es la IP del otro lado? ¿y cómo sabe que él le tiene cómo sabe él que le tiene que poner esa IP? porque acá en el túnel yo le había puesto un túnel de C-Nation y ahí está la IP por eso le pone la 200.200.200.2 entonces cuando llega a internet llega con ese direccionamiento de hecho si yo veo el paquete aquí en el packet tracer y nuevamente genero el ping va con doble cabecera cuando llega a internet en internet miren aparece con doble cabecera de hecho aparece con la IP origen 100.100.100.200.200.200.202 pero si soy más detallista me meto en inbound acá parece que tiene la cabecera que va por arriba que es la que lee internet y por abajo tiene la original después dice la encapsulación que es grey y acá sale la IP original pero esa IP no la lee la que lee internet es esa esa que está ahí con la IP pública entonces lee esa y él se da cuenta yo tengo una ruta para llegar ahí en mitad del enredamiento sería cual? esa y eso lo tira por la llega 0.1 que es la de la derecha y eso provoca que al final llega a corre 2 después corre 2 ¿qué es lo que hace? invierte las cabeceras no le pone como IP de origen ahora la 200.200.200.202 y como IP destino la esta eso obviamente desaparece y después con respecto a direccionar esto privado acá le pone la 0.2 y acá la 0.1 y así va y eso es lo que retorna acá era la 0.1 y eso es lo que va a retornar hacia acá entonces él llega y envía el tráfico de vuelta así después te rota el que es lo que hace es el IP destino que sería eso él la tiene así por la interfaz de la izquierda y finalmente llega y así es como tienen conectividad de un lado a otro esa es la lógica de la VPN no sé si me entendieron esa parte es lo mismo que yo expliqué en la clase anterior pero me lo recuerdo con el wire chart bueno ahí me comentan voy a a ver si hay comentarios de esto yo no he visto el chat me entendieron lo de la VPN o no como operó eso y como logró llevar el tráfico de un punto a otro con IP privada cierto pero al fin y al cabo encapsula el tráfico dentro de otro siguen ahí si están ahí cierto me escuchan ya bien mantilla y se entiende esto no me dicen todo si seguro lo puedo explicar quizás de otra manera entonces vamos a continuar nuevamente esta clase va a ser como media corta porque la verdad que bueno después les voy a comentar que vamos a hacer miren ahí está el túnel greco ustedes se acuerdan de SPF cierto SPF la clave para que funciona es que los derrotes estén directamente conectados si no nunca van a poder obtener adyacencia entonces logramos eso que estén directamente conectados a través del túnel entonces que voy a hacer yo ahora voy a publicar las redes de core 1 que él conoce como directamente conectada cierto a core 2 pero por SPF entonces como lo voy a hacer me voy a parar en core 1 voy a empezar a trabajar con SPF sería configure término digo acá router o SPF digamos 200 voy a poner un número yo en la prueba les voy a decir qué número network la del túnel ya la 10.000 y la WICAR de la máscara 30 y la área 0 en el otro debe ser exactamente lo mismo que en core 2 sería configure terminal router o SPF 200 network igual sería la 10.000 y la WICAR 0003 área 0 eso trae como consecuencia que si esperamos un poco va a aparecer ahí que son adyacentes desde el punto de vista de SPF ya se comunican por SPF lo cual es correcto ya a través del túnel eso sí si pusiera acá show IP o SPF neighbor van a dar cuenta que esta cosa dice que fue adyacente a través del túnel bueno ¿por qué son adyacentes? porque se están enviando entre sí mensajes OSPF hello lo que pasa es que esos mensajes OSPF hello están viajando por internet pero van con doble encapsulamiento también pusiera acá simplemente lo que es el OSPF los mensajes OSPF efectivamente fluyen entre ellos pero viajan por internet pero lo que pasa es que cuando por ejemplo él lo genera core 1 contra core 2 la IS el tipo tiene un IP de origen que sería en este caso la 100 100 102 y la IP de destino la 200 200 202 pero originalmente eso no es lo que viene ahí como cabecera originalmente era otra cosa que es esa que dice que la IP de origen es la 10.001 y la IP de destino es esa la 224.005 y son IPs múltiples que trabajan OSPF para poder poner la IP de destino pero el punto es que encapsula eso dentro de otro paquete ¿viste? entonces por eso es que después el de arriba se lo envía a core 2 después lo envía de vuelta y también la misma lógica le pone como IP de origen la 200 200 202 y como IP de destino la 100 100 112 y es por eso que llega después al otro lado y así es como obtuvieron la licencia entre ambos pero eso no me basta además en core 1 tengo que declarar las redes de la subinterfase para que core 1 se las publique a R2 tendría que ponerme acá y poner seguir declarando redes network y ahí sería la digamos la de la 45 la 1, 9, 9, 9 168.45.0 la Wilcar de la máscara 24 y la área 0 después de la VLAN 10 network ahí sería la 1, 9, 2 168.10 y la Wilcar 255 área 0 y la otra que es la 20 y ahí las declaré las 3 si yo me paro ahora por ejemplo en core 2 y yo pusiera la de la enrutiniento tener en cuenta que por el CPF conoce efectivamente esa red ahí tengo la 10 ¿cierto? la 20 y la 45 y todas esas las conoce por el turno 99 o sea por la red que está directamente conectada a través de la VPN ahora si yo me paro en core 1 bueno no va a conocer nada por el CPF todavía porque core 2 no le está publicando nada choy perro no aparece nada por el CPF si pusiera choy perro todo el CPF me muestra solamente la entrada de el CPF por cierto pero no me muestra nada tendría que pararme en core 2 y declarar las redes que están acá que sería la de la viran 30, 40 y 80 poner ahí configuro terminal router OSPF 200 ovesc digo router ovesc pcr y poner las redes que sería una sería la network la 192 168.30 0 y la wilcan y el área 0 después la otra es la 40 entonces ahí voy a poner un 40 y la otra es la 80 y pongo un 80, todas son más caras de 24 y ahí estaría si yo me paro mi amigo de acá en Core 1, ahora van a aparecer las rutas, de ahí aparecen 2 no aparece el 80, que terrible debería aparecer yo la dejaré, ¿cierto? no me equivoqué ahí está y nada más la publica eso no puede pasar a ver, voy a poner showyperromo no, ahí está creo que había que esperar un tiempo showyperromo SPF, ahí está, ahí había que esperar un poquitito ahí está entonces eso va a traer como consecuencia de que las redes de la sucursal A y la B se puedan conectar entre sí porque ya las conoce las rutas los cortes a través de la VPN pero antes de eso a mí me faltó una cosa ¿se acuerdan de que la VLAN 30 tenía que obtener la IP por DHCP? y no la está obteniendo o sea, si yo pongo el modo simulación y yo pusiera acá que la obtenga por DHCP ahí y pusiera acá desktop DHCP el DHCP score se va a replicar por va a llegar a Switch 4 proviene de la VLAN 30 se va a replicar por los troncales va a terminar llegando a Core 2 acá lo va a descartar este o sea, no se lo va a enviar ni a la 40 ni al 80 llega ahí ahí, ¿cierto? ¿lo vieron? ahí llegaba pero este lo descarta porque no tiene una no tiene un servidor de HP configurado al Core 2 entonces yo igual tendría que ocupar el comando IPGP contra quien? contra la IP de acá él ya sabe cómo llegar ahí porque la conoce por la VPN más que nada por el SPF la tan rotamiento entonces tendría que pararme en la subinterfaz de la VLAN en este caso es la 30 ponen acá exit la interfaz la giga la 01 punto 30 y ahí poner IP helper address y el IP del DHCP que era la 192 168 punto 45 decía ahí punto 30 y ahora todo es felicidad porque efectivamente va a llegar donde yo quiero ese mensaje fíjense y ahí lo envía por la VPN y después Core 1 tiene una ruta de peligro ahí y después responde ahí va la respuesta y finalmente el computador de la otra sucursal también obtiene su IP por DHCP acá y ahí lo obtiene en el 3012 fíjense y este otro también debería obtenerla pero el problema es que me falta también por este asunto del IPG pero ahora es la subinterfaz de la VLAN 40 y eso trae como consecuencia que si me voy para acá mi amigo de acá también obtenga el IP por DHCP y ahí está todo maravilloso ¿no? y ahora si yo quiero tener conectividad entre los PC de las VLAN por ejemplo entre este y este entre la VLAN digamos la DILA 40 esa conectividad obviamente va a existir ¿ya? ¿cuál es el IP de este equipo? voy a poner acá IP CONFIG ¿cierto? ENTER ya ese es el IP del equipo la que está y la voy a copiar ya si pusiera acá que me meten el ISMP veamos que pasa me voy a PC1 pongo PIN al de la derecha y aprieto ENTER fíjense que esta cosa efectivamente me arroja conectividad extremo a extremo pero todo el tráfico se va por la EPN cuando viaja por internet y ahí yo tengo conectivity ¿se fijan o no? maravilloso ahora ¿qué es lo que pasa acá? es lo siguiente cuando él genera el tráfico ¿cierto? él lo genera con IP origen que el IP origen es la DEL que no sé cuál es creo que era a ver si me paro sobre él me aparece él tiene la la 10.2 entonces él pone la IP origen la 192 168.10.2 y la IP destina la del PC del otro lado ¿cierto? que era la ¿cuál es la cosa que apingó? la 22 192 168.2 punto 20.2 entonces él llega envía ese tráfico obviamente a su gateway a Core 1 esa cosa llega ahí está pero cuando llega acá el tipo llega y le pone otra cabecera ya tiene que enviar el tráfico por la EPN y le pone con IP origen la 100 digo punto 100 punto 100 punto 2 y le pone con IP destino la 200 punto 200 punto 200 punto 2 y eso es lo que llega a internet después ¿qué es lo que lee? ¿ese IP destino? ¿y el tino una ruta para llegar ahí? sí por lo cual lo envía a Core 2 después Core 2 ¿qué es lo que hace? esta cuestión ya la necesita y la elimina y después dice ¿ya cuál es el IP destino? esa yo la tengo metada en el rotamento si a través de una subinterfase la de la VLAN 40 ¿cierto? puse 42 acá 22 ¿y qué IP tiene este? 42 no sé por qué puse y acá cuando yo hice el ping acá contra ¿qué la hice? le puse 40 20 espérate le puse 22 y había conectividad no disculpen era 40 es que estaba leyendo otra cosa era acá 42 bueno me entienden ¿cierto? que era 42 yo había puesto el rodo de mi mente en el paquetito ese que envía esa vez la 20 era 42 ya entonces el Core 2 claro tiene una ruta para llegar ahí a través de la subinterfase de la VLAN 40 entonces igual te lo envía hacia acá y después el tráfico retorna ¿cierto? voy a nuevamente miren voy a hacer todo de nuevo para que me entiendan bien porque esta simulación ahí el ping como les decía así va el tráfico llega acá ¿cierto? cuando llega ahí el tipo le pone por arriba otra cabecera que era la IP de origen 200 digo 100 el IP destino la la 200 200 200 entonces eso es lo que llega acá cuando llega ahí a internet el 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 IP destino es esta y tiene una ruta así llega acá después te llega y le saca estas cabeceras ya no le sirven y se queda solamente con lo original y él dice ¿tengo una ruta me agarra 42? sí si yo voy a dar notamiento y pues mucho y me robo acá está eso directamente conectada a través de la subinterfaz de la giga 40 giga 0.1.40 y la envía por esa subinterfaz y llega finalmente al computador de acá cuando llega a este computador él tiene que enviar el tráfico al origen por lo cual invierte las cabeceras ahora sería aquí el peor es que sería la 42 y el IP destino sería la la 10.2 ¿cierto? así que era la cosa ya y ese tráfico él lo tiene que enviar nuevamente al gateway al core 2 cuando llega al core 2 que hace el core 2 le vuelve a poner una nueva cabecera pero ahora le pone con el IP origen la la 200 200 202 y el IP destino sería la 100 100 100 2 ya pues entonces él hace eso y se lo envía finalmente a internet y el internet ¿qué es lo que hace? le lee el IP destino ¿tiene una ruta para llegar ahí? sí entonces se la envía al core 1 llega al core 1 y al core 1 le saca esa cabecera de ahí y se queda con eso y él tiene una ruta para llegar a la 10.2 sí a través de la subinterfase ¿cierto? de la VLAN 10 acá en la interfase que va hacia abajo y finalmente llega al computador que origina el tráfico y ahí estaría y así es como se comporta el tráfico cuando viaja por internet ¿ya? eso estaríamos listos con eso ya ahora empieza a hablar del NAT acá dice NAT todos los dispositivos de sucursal A deberán tener conectividad con internet SIP la 8888 para lo cual configura el NATPAD en router core 1 aquí entonces hay que configurar NATPAD dice todos los dispositivos todos 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 los que están aquí la VLAN ¿cuánto se llama? la 45 la 10 y la 20 entonces para hacer eso tendría que ponerme en core 1 y lo primero que me tengo que provocar es que esta cosa tenga una ruta por defecto porque si no tienen ruta por defecto olvídense de poderse conectar con internet ¿ya? y no la tiene entonces la voy a configurar configure términos sería IP ROUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y la IP del siguiente salto que estamos claros que es la 100.100.100.1 si pusiera SHOW IP ROUD ahí está la ruta por defecto la la última entonces ya sabe cómo llega el internet a cualquier red que esté en internet y ahora tendría que setear las interfaces que eran las outside y las inside la outside la que va hacia afuera que es la GIGA 0 1 entonces voy a poner ahí configure término digo configure término la interfaz la GIGA 0 0 0 1 habría que poner ahí IP NAT outside ¿cierto? después la inside pero tengan cuidado porque la inside son las subinterfaces no es la interfaz física son los gateway de las VLAN 45, 10 y 20 si pongo acá SHOW IP interface brief son las subinterfaces gente que GIGA la pone en la interfaz física eso no va a funcionar nunca tienen que ser las subinterfaces esas son las que están enrutando tráfico ellas son las que están trabajando en capa 3 entonces ponen ahí la interfaz la GIGA la 0 slash 0.45 y ahí sería IP NAT inside después la 10 ¿cierto? también IP NAT inside después de eso tienen que crear la sentencia NAT que le va a permitir a través de NATPAD poder cambiar la IP de origen de ese tráfico a una pública que va a ser la de la interfaz de acá ¿cómo lo hago? pongo configure terminal digo IP NAT inside source esto nosotros ya lo vimos en el caso anterior así que me voy quizá un poquito más rápido vamos a explicarlo en tanto detalle lo que va a pasar en el otro caso anterior ahí yo lo expliqué en detalle ¿se acuerdan? cuando en sala cuando hice el caso creo o le subí un video ahí está source y acá ponen list y la lista de acceso que va a evaluar el tráfico al cual yo le quiero cambiar la IP de origen y a esa lista de acceso le voy a poner ACL NAT es un nombre no más podría ser cualquiera y que se la cambie por la de la interfaz la que va hacia afuera que es la GIGA es 0 ponen la GIGA 0 y apretan interfaz digo GIGA 0 pero me falta la lista de acceso que no la he creado la voy a crear va a ser un estándar IPAXLIST estándar ACL NAT y en este caso son ¿cuántos son? 3 redes sería permit ya empecemos por la 45 que es la 192 168 .45.0 y la WIC de la máscara 24 esa es la primera que yo quiero cambiar el IP la segunda también la 192 168 y sería la 10.0 y 000255 y la tercera que es parecida pero acá un 20 y ya con eso esto debería funcionar sin ningún problema ¿cómo lo voy a comprobar? yo voy a generar a lo mejor un PIN de la VLAN 10 contra la IP pública que está acá entonces eso debería funcionar voy a poner PIN 8888 y si funciona lo cual es maravilloso antes no funcionaba este otro tiene conectividad también tiene PIN 8888 y si funciona y este otro funciona por ejemplo este servidor que está acá también debería llegar PIN 8888 y si funciona para que me crean que efectivamente es el NAT que está permitiendo esto a la interfaz outside que es la giga01 le voy a sacar el comando de outside voy a poner la interfaz la giga01 y voy a poner no IP NAT outside para negar lo que había puesto antes voy a generar tráfico del PC1 voy a hacerlo extendido ya menos T cierto obviamente llego pero el momento en que yo aprete enter aquí va a dejar la conectividad y no hay conectividad se pierde porque me faltó una cosa la receta del NAT o sea le saco un comando pero si yo nuevamente pongo IP NAT outside ahí nuevamente voy a tener conectividad ahí recuerden que lo que está pasando es que se le está cambiando el IP de origen al tráfico si no se le cambiara obviamente va a llegar con IP privada a internet y no habría conectividad si yo pongo acá HIP NAT Translation van a poder apreciar que esto se le está cambiando el IP ahí ya esa es la tabla NAT bueno eso sería el NAT pad por este lado después dice acá igual de que dice todos los dispositivos de la sucursal B la que está aquí cierto deberán tener conectividad con internet y también hay que usar el NAT pad entonces tendría que irme al otro lado aquí si intento tener conectividad olvídalo con internet ping a la 8888 no hay caso de hecho yo tengo conectividad con la sucursal la A con los PCs de allá pero no con internet o sea tengo no con internet lo que pero si tengo a través de internet tengo conectividad con los de acá con la sucursal A pero no con internet o sea con la 8888 entonces tendría que pararme acá y ponerme una ruta por defecto que no la tengo sería configure terminal IP road la 0000 0000 y la IP siguiente salto que sería la 200 200 200 200.1 hay una ruta por defecto el problema bueno acá quizás se los muestre de nuevo volver a explicar esto pero no está de más ya hago el ping cuando ya hago el ping cuando el tráfico sale por correo de internet sale con una IP privada no he confirmado nada de nada se fijan sale con la 191 1832 entonces cuando llega al router después el router no sabe como diablos devolver eso al origen él intenta devolver pero le pone acá la IP destino la misma y el SUTAN no tiene una ruta para llegar ahí como no tiene lo descarta donde estoy no me llevo como que llega ahí nadie hay que hacer con el paquete no lo puede devolver entonces por eso hay que cambiar el IP de origen entonces me paro en corre 2 y digo la OUTSIDE sería la interfaz la GIGA la de arriba que es la la 00 ponen la GIGA 0.0 y ahí ponen IP NAT OUTSIDE después la INSIDE que sería la subinterfaz en las que van por abajo que es la la GIGA01 tendrían que poner la interfaz la GIGA 0.1 punto 1 era la la 30 y ponen ahí IP NAT INSIDE después la 40 ¿cierto? IP NAT INSIDE y después la 80 IP NAT INSIDE después se crea en este asunto de la sentencia NAT IP NAT INSIDE SOURCE LIST voy a ponerle también ACL NAT interfaz la GIGA cuál es la que está afuera la GIGA 0 0.0 y ahí le ponen la GIGA 0.0 enter y la lista de acceso IP ACCESS LIST estándar ACL NAT permite y todas las redes que necesito la 30 192 168.30 0 y la Wilcar después la 40 ¿cierto? aquí igual 40 y finalmente la 80 ahí estaría entonces si yo pruebo conectividad con internet yes ahí tengo conectividad si lo pruebo desde acá también y de todos lados tengo conectividad ahora correcto y este otro también debería tener entonces ya configure el NAT solicitado este otro ¿por qué no no hay caso debería? este tiene un problema la Wilan 80 cuidado cuidado no hay caso no tiene conectividad a ver ¿yo le confirmo el IP o no? ah no le puse el IP esta cosa esta era la esta es estática y es la que va ahí la 192 168.8010 máscara 24 y el GIGA la 192 168.8010 igual por 80.1 y este ahora debería tener ahí se tiene ahí estaría ya bueno ahí estaría el NAT después de esto dice que oficina remota deberá tener conectividad con la internet para lo cual configure el NAT estático en oficina remota el NAT estático aquí ahí que debería hacer yo bueno primero tener una una ruta por defecto esta es la interfaz la GIGA 00 habría que poner ahí ENA configure terminal la Inter la GIGA 00 no shutdown es IP pública IP AR sería la 50 50 52 máscara 30 y la ruta por defecto IP ROUTE 0000 0000 y el IP sería la 50 50 51 y el NAT sería la interfaz hacia afuera es la outside la GIGA 00 y esta es la GIGA 01 ahí pone la interfaz la GIGA 0 slash 0 y sería IP NAT outside y la interfaz la GIGA 0 slash 1 IP NAT inside y el NAT estático sería IP NAT inside source static aquí la IP privada del computador que tiene esa la 192 168.10 10 y la pública que es la la de afuera por la 50 50 52 ahí estaría listo si yo genera tráfico desde el PC de acá esta cosa debería tener conectividad PIN 8888 ah me faltó la ruta por defecto o no la creí ah si la creí por qué no quizás hay que esperar un poco ahí está y ahí tengo conectividad con internet y ahí estaría ahí estarían todos los NAT configurados ya VPN ya lo hice acá miren administración remota dice el PC de la oficina remota deberá poder conectarse con los switch este PC tiene que ser capaz de conectarse con los switch 4 y 5 de la sucursal B mediante telnet y SSH versión 2 respectivamente dice entre las tecnologías para tener en cuenta en este punto consideren algo estático con regresamiento de puerta en router core 2 aquí yo lo que quiero es llegar desde acá al switch 4 por telnet este de hecho ahí sale una etiquetita que quiero llegar por telnet obviamente no voy a poder llegar jamás porque primero que todo este equipo no tiene IP tiene que tener un IP para que lo pueda administrar entonces él debería tener un IP ahora que IP este switch trabaja en varias VLAN simultáneamente está trabajando en la 30 en la 40 y en la 80 cierto entonces hay que darle un IP administrativa la IP administrativa se las dejo a ustedes yo lo veo puede ser cualquiera que pertenezca a la VLAN 30 40 y 80 recuerden que él está él puede llevar tráfico de eso si yo pongo acá show interface trunk puede estar o puede ser la VLAN 30 la 40 la 80 ya yo le voy a confirmar ahí como la VLAN me tendría digamos la 30 yo acá no dice cual entonces queda libre yo voy a poner la 30 sería la interfaz VLAN 30 y un IP que IP tendría que ser la IP pongámosle la última IP asignada a la J de la VLAN 30 la última IP asignada a la J sería IP address la 192 168 punto 30 punto 254 cierto máscara 24 perfecto ahora sucede que si yo envío un ping desde este equipo a ese switch recuerden que ese switch quedó con la 192 168 punto 30 punto 254 efectivamente yo voy a tener conectividad con ISMP y se envió un ping ya ping sería la 192 168 punto 30 punto 254 y esta cosa me va a reportar conectividad pero si yo quisiera tener conectividad desde otro lado que no sea la VLAN 30 no la voy a tener miren voy a copiar ese mismo comando y me voy a parar no sé por en el aquí en el PC incluso en el PC de acá este PC jamás va a tener conectividad con esa cosa por el momento voy a poner menos T y por qué porque este switch le falta algo le falta el gateway porque claro él está recibiendo tráfico de otro segmento que no es la 30 donde él está habitando desde el punto de vista de la capa 3 entonces no no hay caso no tengo conectividad que debería hacer yo poner ahí en ese equipo el comando IP de for gateway y que apunta aquí cosa al gateway de la VLAN 30 que era la la subinterfaz de correo 2 la 192 168 punto era la 30 punto 1 cierto fíjense que ahí recién va a reportar conectividad el PC 1 hay que esperar unos segundos la línea tienen conectividad perfecto eso es mandatorio si no hacen eso la verdad que por más que confiden en el NAT y cuanta cosa nunca se van a poder conectar a ese switch entonces habilitemos telnet sería acá un usuario username voy a ponerle francisco password pizarro enable password una persona que se privilegiara voy a ponerle cisco 123 me voy a meter al line bti line bti de la 0 a la 15 voy a poner transport input telnet y finalmente lodging local si yo parara en el PC del otro lado y ahora hiciera telnet con 3 equipos la verdad que va a funcionar ms telnet era francisco y acá tendría que ser pisado y ahí estoy y ahí estoy desde la otra subversa del A ya perfecto ahora fíjense que acá hay un problema porque si yo quisiera tener conectividad de aquí con necesidad no voy a poder tenerla primero me puedo poner una IP privada porque si yo le pongo la IP privada olvídelo sería telnet en la 192 168 punto 30 punto 254 no hay caso pero si el punto es de que claro él envía tráfico TCP miren si pongo modo simulación y pongo acá el tráfico TCP que está enviando nuevamente voy a intentar ya él llega y envía un paquete cierto y el paquete va con IP destino que es la 30254 va con el puerto destino 23 pero el tema es de que cuando llega a la oficina remota si bien es cierto la oficina remota tiene una ruta por defecto la envía internet pero internet no tiene idea de esa IP privada entonces hay un grave problema ahí la verdad que yo debería hacer el internet contra la IP pública de Core 2 que es lo más cercano que tiene la sucursal B con la IP pública internet podría llegar a los equipos de acá a través de la IP pública no las privadas de los equipos de acá no sé yo debería hacer internet de acá pero no con tricipia sino que con la pública de Core 2 que es la 200 200 202 y simulación si apretara enter que es lo que voy a hacer ahora ya ese tráfico TCP ahora se va a llegar a Core 2 pero el problema es que cuando le llega a Core 2 Core 2 dice ya me llegó tráfico con la IP destino 200 200 202 cierto y aparte con el puerto destino 23 cuando le llega eso a él él piensa que la conexión TEL la quieren hacer contra él por lo cual simplemente no permite hacer eso y si se va en el PC él intenta establecer sesión contra el router y no hay caso y se termina cayéndola y dice que fue cerrado por el foráneo por el Core 2 porque simplemente él no tiene configurado a TEL entonces yo le voy a decir a Core 2 que cuando le llegue tráfico con la IP destino 200 200 200 con el puerto destino 23 le voy a decir a Core 2 que reenvíe o mejor dicho que le cambie la IP destino a ese tráfico que en vez de ser esa le ponga el switch de acá que es la bueno eso aquí estoy y si yo logro eso obviamente también con el puerto 23 si yo logro eso él va a decir ah la verdad que si bien es cierto quieren llegar acá pero en el exterior quieren llegar acá y que va a hacer él ya entonces quieren llegar aquí y le va a cambiar el IP destino y va a haber soldado el enrodamiento y se dan cuenta que está por la subinterface de la VLAN 30 y va a llegar acá el tráfico pero para hacer eso tienen que cambiar ahora el IP destino del tráfico y eso lo van a hacer en Core 2 y con eso lo tienen que hacer con el NAT con reclusoramiento de puerto entonces se paran en Core 2 y dicen lo siguiente ponen ENAT configura termina ponen acá IP NAT INSIDE INSIDE SOURCE STATIC ¿ya? esta cosa cuando yo uno inicia sesiones TCP con el puerto destino 23 ¿ya? yo pongo ahí y pongo TELNET genera tráfico TCP y acá le dice puerto destino 23 DCNIPORT y la IP destino es la 200 200 202 y así llega al Core 2 ¿cierto? eso le dice las Core 2 cuando le llegue ese tráfico le cambia el IP destino con ese comando que estoy poniendo ahí SOURCE STATIC TCP ¿ya? ¿cuál es la IP destino? o sea ¿cuál es la IP del switch? la INSIDE LOCAL que se llama la 192 168 punto 30 punto 254 ¿cierto? ¿cuál es el puerto destino? el 23 ¿ya? ¿con qué IP pública llegó esa cosa al Core 2? con la 200 200 202 ¿cierto? ¿y con qué puerto destino llegó? con la 23 ENTER y fíjense lo que pasa ahora cuando yo nuevamente intento tener este switch digo el router llega y le cambia el IP destino se le cambia esa y mantiene el puerto destino y eso provoca que él después enrude el tráfico al lo que pasa es que acá tengo que iniciar de nuevo la sesión ahora sí ahí va ahí se va Core 2 ay no no hay caso no lo envía ya me pusieron un mensaje yo me equivoqué ¿qué pasa? le faltó un 0 si Tania que terrible a ver a ver le puse un B no ya pues la voy a borrar la 200 y ahora sí ya pues iba a funcionar simulación ahí y cuando llega ya pues Core 2 ¿qué es lo que va a hacer? fíjense que el tipo ve el IP destino pero se la cambia ahora a esa la 200 se la cambia la 1, 9, 11, 6, 8, 30, 25, 4 y eso provoca que llegue acá y después obviamente el retorno del tráfico y ahora se puede iniciar la sesión si yo me paro acá dice usuario Francisco y la paga sobre la pizarra ahí estoy en el switch y ahí me metí de oficina remota y me falta ahora para que para el switch 5 sea por SSH dice acá entonces SSH sería meterme acá y hay que dar un IP administrativa esa le voy a poner podría ser la VLAN 30 igual pongamos la 30 de nuevo voy a poner que la administrativa esa cosa sea la 30 sería la interfaz VLAN 30 ya interfaz VLAN 30 igual por la IP address ahora la IP va a ser la no puede ser la misma vamos a poner la 200 la 30 200 entonces esa es la que le voy a poner ese switch IP abre la 192 168 punto 30 punto 200 y la máscara 24 ¿cierto? 255 255 255 255.0 ya el gateway IP default gateway exit IP default gateway sería la 192 168 punto 30 punto 1 ¿cierto? SSH sería acá en IP domain IP domain name example por poner algo example punto local después acá era crypto key generate RCA aquí 2048 bit IP SSH versión 2 ¿qué más falta? las llaves usuario username vamos a poner francisco password pizarro enable password Cisco 123 y line BTI line BTI de la 0 a la 15 transport input SSH y login local ahí estaría y el punto es de que si yo quisiera conectarme ahora SSH trabaja con el puerto 22 no con el 23 con el 22 entonces si yo quisiera conectarme a ese switch tendría que pararme acá poner obviamente la IP pública voy a salir de acá ahora sería SSH SSH menos L Francisco si yo pongo acá simulación e intentar establecer la sesión enter claro ahí va el mensaje TCP ¿cierto? ahora ese TCP va con el con el 22 ¿cierto? 22 puerto destino 22 y la IP destino 200 200 eso va a llegar obviamente al router pero el router no tiene configurado el SSH entonces él intenta bueno él responde pero simplemente va a decir acá que nunca se puede conectar dice conexión rechazada por el router o por el equipo que tiene ese IP entonces voy a hacer lo mismo acá me voy a meter en el router core 2 y también lo voy a crear entrada estática en la tabla NAT IP NAT inside source static TCP y ahora cuál es el IP del otro switch es la 192 168 punto 30 punto 200 ¿cierto? y el puerto y el puerto quiere el 22 y la IP pública que estamos claros que es la 200 200 200 punto y también el puerto 22 enter y ahora si yo genero eso se van a dar cuenta que efectivamente todo es felicidad y ahí sería Francisco le digo Pizarro y ahí me metía switch 5 pero ahora por SSH creo que había un comando que era showlogic showlogic no showuser creo que era y ahí me dicen que me conecté con Francisco había un comando que me permitía saber quién se conectó pero por la IP show SSH bueno pero eso es un detalle ya pero ahí me conecté por SSH al equipo y ahí estaría cubierta esa parte y si no me equivoco me falta la nada misma me falta esta cosa de dice acá el DHCP estamos listos ¿cierto? y dice acá el otro servicio dice configurar el servidor DNS de la granja de servidores de la sucursal A S para que resuelva el nombre de dominio del servidor web que se encuentra en la sucursal B aquí y el nombre de dominio es S entonces tendríamos que crearme un registro acá en el servidor de acá el DNS y decir acá irnos a service y poner acá TNS prender el servicio y crearse un registro ¿cuál es el nombre de la página? dice ahí www.nippon.cl ¿cierto? y la IP que sería precisamente la la IP del servidor es el web que es la ahí sale la 192 168 punto ochenta punto diez ¿cierto? y ahí agrego el registro o sea ahora este servidor DNS es capaz de resolver el nombre de dominio de esa página que es la ochenta diez si yo me voy ahora por ejemplo a a este equipo y yo pusiera en el web browser www.nippon.cl www.nippon.cl van a poder apreciar que si yo pongo go se abre la página web que está allá ya ¿por qué pasa esta cosa? yo me imagino que sabe lo que un servidor DNS pero igual se lo voy a explicar voy a poner acá que me filtre el tráfico el el DN el 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 sería el web el HTTP ¿dónde está el HTTP? pero la verdad que actúa el TCP el UDP el HTTP también y el DNS los cuatro tipos de tráfico que van a interactuar acá cuando yo me conecto de acá de ese PC sucede que ese PC no sabe la IP del del servidor web entonces está obligado a preguntarle al DNS que está acá ¿cuál es la IP? y él tiene la IP del DNS cuando yo le confiero la tarjeta de red IP config el hombre efectivamente sabe cuál es la IP del DNS cuando le di la IP por DHCP que era esa ¿cierto? entonces sucede que él como no se sabe la IP del servidor web le tiene que preguntar claro si yo pongo acá www.nippon.cl y apretar a enter él va a enviar un mensaje DNS y le va a preguntar al DNS oye ¿cuál es la IP de ese equipo? y efectivamente le llega el DNS después le va a responder recién ahí él sabe cuál es el IP del servidor web entonces ahora sí que puede enviar un mensaje TCP para iniciar sesión con el servidor web que está a la derecha y el tráfico iría así ¿se fijan? y se va efectivamente hacia el servidor después el servidor le responde se inicia la sesión después envía tráfico HTTP y eso trae como consecuencia de que efectivamente la página se abra que es lo que aparece ahí ahora yo ya terminé con el caso porque ya no hay nada más que hacer pero sin embargo yo les quiero dar una tarea para que puedan hacer ahora miren esta cosa la voy a subir un poquito ahí voy a a borrar todas estas etiquetas que están acá para dejar la topología lo más limpia posible eso ya a mí no me interesa eso está bien ya entonces ahí estaría resuelta esta cuestión ya pero ahora miren les voy a plantear un desafío escúchenme por favor yo a lo mejor me quiero conectar de acá cierto al servidor web que está acá por el nombre de dominio cierto cosa que no voy a poder hacer actualmente si yo pusiera acá www.nippon.cl www.nippon.cl y aprieto no hay caso yo me quiero meter en esa página web el desafío es el siguiente el desafío es el siguiente intenten de alguna manera que eso se logre no sé cómo lo van a hacer o sea yo sé cómo se puede hacer pero el desafío es ese es que cuando ustedes pongan acá el nombre de dominio en la página web de acá efectivamente también se puede abrir pero en ese equipo que está acá en ese PC ¿me entienden? para lo cual que les voy a dar a los primeros hagámoslo como una para que no sea todo el mundo los primeros tres que lo hagan de acá a media hora les voy a dar cinco décimas para la próxima prueba los primeros tres que me envíen el archivo de vuelta ¿me entienden? pero yo les voy a pasar este archivo que está resuelto y sobre ese archivo vean si pueden hacer eso ¿me entienden? ¿les parece el desafío o no? o continúo con materia ¿cuál es el comentario que me van a hacer respecto a lo que les planteé? interesante ahora ya me dice bueno me parece ya entonces se los voy a pasar ya para pasárselos tengo que guardar esta cuestión tendría que irme acá a guardar ahí lo guardo obviamente no pueden poner el IP de mi máquina ahora y abrir el archivo no hay página web acá estoy acá en internet a ver ¿cómo les puedo subir este archivo? ¿esto te permite compartir archivo o no? el este programa no sé yo creo que sí no aquí nomás lo quiero subir no quiero aprender a subirlo acá si como si estamos nosotros somos ingenieros en esto ¿cómo nos va a ganar una cosa así? si esto fue diseñado por cualquier persona no es por un ingeniero necesariamente tiene que haber una parte en donde uno pueda compartir share content ahí está share te das cuenta que es fácil share file add drop fíjate fíjate que te dije eso parece que son algunos tipos archivos que se pueden subir pero no sé si yo me acepté el mío a ver duboc reescalable prueba do casos de estudio ah no te deja subir un archivo de esas características pero puede ser un zip o no ah no no hay caso tiene que ser una imagen un powerpoint no te deja subir archivos que no sean de ese tipo no te hay que subirlo al lado no y no hay otra manera de no ya entonces ya el lab experiencia ad hoc aquí está en el lab ya sería a curso esto es redescalables one para agregar evaluación experiencia aprendizaje dos bueno ahí se lo subo cargar dice aquí cargar era ya pues ahí están si ustedes se meten al AVA ahí aparece el archivito dice caso 2 NAT Cree IPsec resuelto en el AVA por lo cual yo creo que lo ven o no entonces miren son las 10 13 a las 11 que terminan con eso tienen más de 45 minutos a ver si logran resolver lo que les plantee entonces que les dije de que yo lo que necesito es que o sea el caso este ya está resuelto cierto lo voy a volver a abrir les decía de que este PC se puede conectar al sitio web de acá o sea por el nombre de dominio digo no por el IP por el nombre de dominio o sea obviamente se tiene que conectar por el IP sí pero por el nombre de dominio también entonces ese es el desafío yo espero que lo logren hasta la 11 que estén ahí viendo cómo lo pueden hacer ya 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 dije los 3 primeros ya digamos los 5 primeros que hagan esta cuestión les doy 5 décimas en la próxima prueba los 5 primeros les doy 5 pero tienen que hacer eso me lo tienen que después enviar al correo o ahí en el ambiente aprendizaje o al aba digo los primeros 5 que me lo envíen y correctamente bueno eso ya lo dejo con eso yo voy a parar el video el desafío era de que ustedes acá el desafío como les digo era que ustedes pudieran que ese equipo se pueda conectar a esa página web pero pero a través del nombre de dominio ya miren cuando esta máquina se conecte a ella obviamente el tráfico tendría que fluir de esta manera digo el tráfico para abrir la página web y aparte acá partiría acá cierto y tiene que viajar por internet cierto por ese enlace y llegar acá ahora del bus triste la sesión con ese servidor que es la página web obviamente yo tendría que establecer como IP destino la IP pública de acá del router core o sea no puede ser la IP privada no puede ser la IP esa tiene que ser la IP pública entonces una solución a esto en parte sería lo siguiente ya cuando yo me meto acá obviamente voy a poner modo simulación y les voy a mostrar esta cosa del HTTP y el TCP el HTTP y el TCP entonces yo no puedo llegar acá y poner la IP privada tienen que poner la IP pública entonces la del core cierto de esto sería la la del core es la la 200 cierto ponenla 200 punto 200 punto 200 200 punto 2 cierto si pusiera Go el tipo intenta iniciar la sesión TCP IP con el servidor tema de que acá claro la IP destino es eso y el puerto destino es el 80 si una página web entonces llega ese tráfico al router core2 va a llegar estábamos bien el problema es que core2 bueno él no tiene implementado el servidor web lo tiene implementado mi amigo de acá por lo cual yo ahí que tendría que hacer también es un reaccionamiento de puerto pero ahora contra el puerto 80 y contra el IP el equipo que está ahí va a decir me paro acá y digo lo siguiente sería ena configure terminal tendría que poner IP NAT inside source static otra entrada estática con reaccionamiento de puerto sería TCP la IP del servidor que es la 192.168.8010 dice ahí y el puerto estamos claros que es el 80 y la IP pública de esta cosa del core que vendría siendo la 200 200 202 y el puerto 80 y ahí apretan enter ya eso trae como consecuencia que aquí efectivamente yo termine conectando la página porque al tipo le llega el tráfico pero él dice bueno eso me llegó con el puerto bueno con la IP destinada 200 200 202 y el puerto 80 ¿cierto? aquí pues sale el puerto 80 ¿dónde sale? aquí el puerto 80 entonces le está obligado a a a la IP destino a cambiarla a la 80 10 la que aparece ahí voy a a replicar esto entonces el tipo lo termina enviando efectivamente al servidor y ahí como llega el servidor el servidor me termina respondiendo y en consecuencia si me paro acá va a aparecer la página ¿ok? pero lo hice a través del IP pero eso yo no lo quiero hacer así yo lo quiero a través del nombre de dominio entonces ¿este equipo tiene DNS? no tiene ¿cierto? entonces yo tendría que poner el IP un DNS ahora ¿el DNS ¿quién sería? el DNS anda por acá ¿cierto? entonces yo tendría que decirle a este ¿cierto? que responda la solicitud pero eso anda por acá por Core 1 ¿no? o sea la IP pública del Core 1 para llegar acá sería la 100, 100, 102 entonces voy a poner acá que cada vez que haga la consulta se le haga al Core 1 que Core 1 eventualmente me puede enviar el tráfico al DNS me voy a poner acá la 100.100 punto 100 punto 2 ¿cierto? entonces cualquier consulta de DNS ahora él se la va a hacer al Core 1 si yo me meto en modo simulación y pusiera nuevamente y ahora pusiera DNS y también el tráfico de este asunto del UDP claro ahora voy a cambiar acá el asunto y voy a poner la página web que sería www.nipon.cl entonces el estado le va a enviar un mensaje DNS y lo va a enviar entonces el DNS el mensaje lo va a enviar con el IP destino 100, 100, 102 y el puerto destino 53 UDP por cierto ahí lo dice entonces eso va a llegar al al Core 1 pero el Core 1 no sabe que diablo hacer con eso porque él no tiene implementado el servicio de DNS o sea y también voy a hacer el regresamiento puerto y le voy a decir acá que ena configure terminal voy a poner igual ip NAT inside source static ahora sería ya no TCP pero sería UDP cierto y ponen ahí UDP ya la IP del servidor DNS que es la esa 192.168.4510 ponen ahí 192.168.4510 el puerto destino que estamos claro que es el 53 y la IP pública era la la del Core 1 que es la 100.100.100.100.2 y el puerto destino era el 53 y apretando ya veamos que pasa ahora fíjense de que el tráfico DNS va a llegar al Core 1 pero el Core 1 ahora va a cambiar el IP destino y se la va a cambiar a la 192.168.4510 cierto eso quiere decir que ese mensaje va a llegar al DNS y el DNS va a responder eso y lo va a responder con la IP del servidor web pero acá hay un problema porque la respuesta dice que la IP de servidor web vendría siendo esa pero esa no es o sea es pero no es en el sentido que no es la IP pública es la IP privada entonces claro él va a pensar arriba que tiene que enviarla ahora a esa IP privada para enviar el mensaje contra el servidor web pero no le puede poner esa IP privada la 8010 cierto le tiene que poner la IP pública ¿no? porque si la envió con la 8010 entonces la va a descartar entonces ¿qué debería haber hecho acá? decirle al DNS cierto acá en Service DNS crearse otro registro para el mismo acá pero ahora que el IP sea la la IP pública de la sucursal B que es la 200 200 202 cierto y ponen ahí ADD y ahora tienen dos registros en donde el servidor de DNS va a responder con S y con S con esas dos entonces si yo nuevamente pruebo este asunto fíjense que si pongo GO ahí abre la página ¿por qué? porque miren el tipo voy a poner acá ahí cierto ya está obligado a enviar un mensaje DNS cierto no sabe la IP del servidor web tendría que poner www.nippon.cl cl cierto ya enter el tipo envía el DNS y ahí va el DNS llega al servidor cierto y el servidor va a responder y si yo veo la respuesta a esta cosa acá dice de que responde con la IP la 200 200 202 que es la correcta y eso trae como consecuencia que finalmente de igual manera me pueda conectar al servidor web porque ahora cuando él envía el mensaje para iniciar sesión contra el web lo va a enviar con el mensaje de este mensaje es el DNS la respuesta ahí está el mensaje TCP para iniciar sesión con el web ese mensaje ahora va con la IP destino la correspondiente que sería la correcta que es la la 200 200 202 y eso sí que después internet lo puede enrotar y lo va a llevar al servidor web y eso era y eso provoca que la página se abra me entendieron esa lógica no usted diga may para saber más menos ahí dice arregada sí 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 te das cuenta que era eso arregada que el DNS estaba respondiendo con claro eso si es el punto porque el DNS está respondiendo con un IP que no corresponde entonces no no te va a servir tiene que ser con la pública correcto si no como ya pues eso era el caso de estudio ya miren el punto es de que la prueba sería esto o sea obviamente va a ser una yo después miren yo la prueba la voy a diseñar posiblemente el lunes la tenga lista y ahí les voy a enviar una una foto de la topología no IPv6 no entra solamente IPv4 lo que pasa es que en IPv6 lo del NAT no existe o sea existe pero casi nadie lo hace o sea no aplica el NAT existe en instructor rigor o sea para IPv6 existe pero uno termina configurarlo siempre para IPv4 pero es todo IPv4 entonces va a entrar el NAT todos los tipos de NAT o sea consideren que la prueba va a ser como una combinación entre el caso 1 y este caso de acá va a ser más que nada parecido al segundo pero igual voy a considerar otro tipo de NAT el NAT dinámico ¿se acuerdan? bueno ese también lo tengo pensado y el NAT estático también lo tengo pensado dentro de de la prueba o sea como les digo la prueba va a ser algo parecido a esto parecido no igual pero parecido ahora lo del VLCM ya se los voy a dejar a que no entre VLCM o sea no tienen que hacer VLCM yo les voy a pasar la IP de las redes así pero no van a ser puras máscaras 24 les voy a poner otras máscaras así que ustedes van a tener que saber sacar esas máscaras y obviamente van a tener que aplicar el VLCM en alguna parte pero las redes se las voy a dar yo pero tienen que saber sacar las máscaras y las VLCM y lo otro que también eventualmente tienen que saber sacar la última IP de un segmento de red porque a lo mejor les pido que configuren la última IP de un equipo que sea la última IP de la red la asignable a host ahora ¿se acuerdan del TunelGrey? a mí me faltó una cosa ahora que me recuerdo yo el TunelGrey no encripté nada ¿se acuerdan que se puede encriptar el tráfico? ¿se acuerdan de IP seco? ¿no? me faltó eso claro y eso también entra entonces ¿qué me están respondiendo? que sí sí pero yo eso no lo hice porque no me dijeron no se acordaron bueno voy a hacer eso ahora no dice nada ¿encriptación? ah no creo que no bueno pero eso igual va a ser considerado porque acá habla de una EPN claro pero no puse la instrucción de que encriptaran el tráfico pero eso obviamente se puede encriptar ¿dónde está la instrucción? aquí dice no pues no dice eso que hay que encriptar el tráfico pero yo lo voy a encriptar ahora así que eso también está considerado en la prueba ¿qué pasó con las preguntas? ¿en serio? ¿qué me dice Ramírez? dice que si pedía no me acuerdo o sea tendría que leerlas de nuevo a ver qué dice dice habla de una EPN pero no habla que la EPN creo que hay que encriptar el tráfico pero eso no importa que diga o no si lo vamos a hacer igual ¿ya? entonces ¿cómo se hace eso? ah no pues ahí dice configurar una EPN grey IPsec ¿dónde está el IPsec? ¿cómo que no? no corresponde lo que no claro que hay que hacerlo si dice la instrucción un túnel grey y aparte que agregar el IPsec yo no hice eso nada de IPsec ¿ya? entonces ¿cómo se hace? ya tendría que hacer los dos routers ¿cierto? tendría que pararme acá y acá era el túnel 99 que me acuerdo entonces eso igual se lo voy a preguntar sería tienen que saberse los comandos de memoria ya sería eh cripto ¿cierto? ISAKMP ISAK ah pero hay que activar la licencia ¿por qué no me no me deja meter el ISAKMP? no, no hay caso lo único que tiene es cripto ok pero esa cuestión es para SSH entonces para habilitar eso de la licencia si yo pongo acá show version ah está deshabilitada dice disable eso habría que habilitar para eso ponen configure terminal ponen acá eh license y acá empiezan a tabular no hasta el final y al final no se puede tabular no es poner sin interrogaciones y ahí es el security ponen security enter ponen yes acá y después hay que reiniciar el equipo eso sí dice que para que la licencia tome efecto hay que reiniciar el equipo de hecho si pongo cripto todavía no me sale el ISAKMP entonces voy a poner exit y lo voy a reiniciar reload acá tienen que poner que sí porque si no no guardan la conferencia les queda en blanco y en el otro habría que hacer lo mismo también license boot y acá security enter yes exit y acá ponen reload y le ponen que sí y ahí estamos listos oye si no les dice que graba yo les sugiero que capaz que les diga que no graben porque ya grabaron pongan igual antes de reiniciar el equipo mejor bright antes de poner reload que yo me he puesto reload ¿cierto? mejor pongan igual antes de de reiniciar lo pongan bright y ahí lo reiniciar mejor pero es un detalle ya entonces ya pone nena y pone acá configure terminal ponen crypto isakmp policy y un número el número le voy a poner yo 90 por ponerle un número ya y ponen enter y acá igual configure terminal crypto isakmp policy 90 ya después acá habría que poner encriptación AES 256 aquí igual encriptación AES 256 ¿cierto? después acá ponían autentificación pre-share ¿cierto? de hecho si yo pongo en función interrogación es la única que tiene permitido el packet tracer no tiene por certificado y acá igual autentificación pre-share después acá era hatch cha y acá igual hatch cha y el grupo ifin Herman group 5 y acá igual group 5 estamos listos ¿ya? después tienen que indicar cuál es la clave pre-compartida el pre-share ponen acá crypto isakmp key y le voy a poner yo pizarro le voy a ponerle la prueba le voy a decir cuál tiene que ser address y el IP el otro extremo del túnel pero el IP pública que era la en este caso era la 200 200 200 200 200 y acá igual crypto isakmp policy no crypto isakmp key digo y pizarro address y el IP del otro lado que era la me acuerdo que era la 100 100 102 ¿ya? después tienen que trabajar con ipc y ponen crypto ipc y acá se crean un transport set ¿ya? y el transport set hay que ponerle un nombre yo le voy a poner set pizarro ¿ya? por ponerle un nombre set your pizarro y acá ponen authentication header set pizarro claro era authentication header eh cha hmac y esp as as era dos aquí pasa algo esp ah pero con guión esp guión as dos cinco seis ahí está y lo mismo al otro lado sería crypto ipc transport set también le voy a poner set guión pizarro authentication header ya hmac esp guión as dos cinco seis ¿ya? después tienen que crearse el criptomap y ponen criptomap yo entiendo que los comandos puedan llegar a ser impactantes lo que pasa que acá hay un montón de protocolos de criptografía que están se están utilizando en el curso en el material de estudio aparece algo con respecto a VPN pero no es tan profundo en el sentido de que no quizás no expliquen bueno en teoría si explican lo que para más o menos que es IPsec pero quizás no es tanta profundidad por lo cual por eso a lo mejor se le pueden hacer complicados los comandos que significa cada uno de ellos pero lo único que les puedo decir que son estos y con esto funciona ya criptomap vamos a crear un mapa vamos a ponerle mapa1 por ponerle un nombre ya hay que mapear digo y saca mp con ipsec criptomap map y acá un número de secuencia que le voy a poner igual 90 y voy a poner ipsec y saca mp ya acá igual de hecho de hecho podría copiar y pegar esto al lado no solo copio y lo pego al lado si es el mismo nombre ahí le aparece un mensaje diciendo que este criptomap no va a estar va a mantenerse deshabilitado hasta que hasta que un pil sea indicado dentro del criptomap o sea la ip del vecino y también una lista de acceso válida que la lista de acceso va a evaluar el tráfico que yo quiero encriptar ya entonces habría que poner acá setpear el ip del vecino que es la 200 200 202 y acá igual setpear y acá sería la 100 100 102 después acá settransforset y el transforset que yo le había puesto setpizarro cierto entonces copy paste y acá igual settransforset y ahí ya y después la lista de acceso ya que no la he creado y para eso tendrían que poner match match significa coincidir cierto entonces match que el tráfico coincida con el que se va a encriptar con lo que voy a setear en una lista de contrato de acceso que se va a llamar bueno match address le voy a poner acá cripto la lista de acceso va a llamar acl ya cripto cuidado con los nombres cripto acl ya y al otro lado habría que ser exactamente lo mismo así que lo voy a ir pegándome acá y ahora me salgo del criptomap y acá igual y tengo que crear la lista de acceso entonces se ponen acá sería ip acces extendida tiene que ser cripto acl cierto eso de ahí y aquí es lo que quieren encriptar permitir algo mira se acuerdan que cuando yo voy a generar el tráfico por el túnel vamos a hacer un ping aquí bueno de acá mejor de la izquierda a la derecha si yo hago ping a la no voy a hacer de la izquierda a la derecha mejor voy a salir de la lista de acceso voy a hacer ping a la no sé para la 10.002 todo ese tráfico cuando viaja por internet cierto voy a poner acá ISMP que no muestre nada que muestre solamente el ISMP recuerden que iba con doble encapsulamiento ahí va y lo que va por internet es esto va tráfico IP con SIP de origen y SIP de destino y el tipo de tráfico que se ve en internet es tráfico grex entonces acá ustedes tienen que poner en la lista de acceso digo se pone configure terminal y pone IP access list extended era grip cripto guión ACL y ahí ponen permit gre host host están indicando un IP en particular por el IP en particular con el cual se origina el tráfico acá es la la que va por el túnel la 100 100 100 2 host el destino que sería la 200 el otro lado 200 200 y en el core en el core 2 tienen que hacer lo mismo pero la lista de acceso va al revés aquí también me ponen configure terminal sería IP access list extended cripto guión ACL enter permit también grex pero ahora sería el origen desde la derecha sería la 200 digo la 200 200 202 host y sería el otro lado que es la 100 100 102 si ven la lista de acceso son como espejo una de otra en la literatura también hablan de lista de control de acceso espejo o mirror pero bueno hay un nombre que le ponen y ahora tendría que el el criptomap que yo quería asociarlo a la interfaz por donde sale el tráfico pero la física del router la que va a internet en este caso por este lado es la giga 0.1 entonces ponen ahí la interfaz la giga 0.1 disculpen la interfaz la giga 0.1 y ahí ponen criptomap y el mapa como se llamaba le había puesto no me acuerdo mapa 1 eso mapa 1 y apretan esto ya pero esto va a tener un problema porque se va a caer la adyacencia por el SPF y por qué porque se está enviando la información encriptada hacia el core 2 por el túnel pero desencriptada viene de contra entonces no entienden nada entre ellos y en consecuencia se va a caer la adyacencia si yo adelanto el tiempo se dan cuenta que se cae pero esto se soluciona simplemente diciéndole al otro router que también tenga la capacidad de encriptar y desencriptar el tráfico a través del criptomap en la giga 0.0 la interfaz la giga 0.0 acá habría que poner criptomap mapa guión 1 y ahí está y ahí voy a obtener nuevamente adyacencia por el SPF nuevamente en la ruta se van a conocer voy a adelantar el tiempo ahí se obtuvo adyacencia y fíjense ahora que cuando yo envío un ping de izquierda a derecha por el túnel ahí y yo pusiera modo simulación ahora esta cosa ya no capturó tráfico de ISMP o sea ahí aparece con mi ISMP pero este tráfico en estricto rigor es este que dice que es del tipo se fijan que dice ESP header ya no se ve el ISMP de abajo donde dice que hay ISMP dice ESP header porque todo lo que está viajando entre uno y otro ahora correspondería a tráfico ESP el que va por el túnel y lo que viaja por internet es no se puede desescriptar porque se se encripta con con ESP y eso sería ahora si ustedes quieren ver si el router está encriptando no tráfico hay un comando para ver eso pueden poner acá show eh crypto IPsec security SA security association y ahí te dice porque lleva encriptado hasta ahora eh 20 paquetes y ya se ha encriptado 19 y así se va y eso va a ir aumentando porque el tráfico que va fluyendo a través del túnel actualmente es el tráfico de los hello SPF que también lo está encriptando y desencriptando en tiempo real va en 22 21 pero si espera un poco ahí va en 22 21 siguen 22 21 pero en cualquier momento aparece 23 22 se fijan y así va a ir aumentando hasta el infinito o sea con el tiempo ya eso era eso es la encriptación del tráfico a través del túnel yo igual les voy a pasar este archivo para que vean la configuración después ponen show running config y la pueden analizar voy a guardar esto y eso era lo que me faltaba yo no sé si si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabo de hacer ya entonces le voy a subir el archivo al tiro si no se van a olvidar voy a de hecho voy a voy a eliminar que está y voy a subir este que está completo y yo creo que con esto voy a terminar la clase porque yo no los quiero complicar más con materia nueva porque si les meto más cosas primero que todo la materia que voy a pasar ahora debía haber sido preguntada en esta prueba pero no lo voy a hacer ya lo voy a preguntar quizás en la próxima miren miren había una parte que hablaba de QS ya en el material de estudio el punto es de que el QS acá en el packet 13 no se puede configurar o sea se puede hacer algo pero es muy limitado entonces quizás en algún momento les explique lo que es el QS para la próxima prueba pero lo más probable es que ni siquiera se los pregunte eso ya entonces eso va a ser la prueba yo les voy a subir aquí en esta cuestión sería voy a grabar materia completo cierro yes y me voy a ir al AVA este lado hay un 12 rep ah no que la abrir en otra pantalla entonces ese archivito que está completo se los voy a sacar después les subo el otro que está ese se puede esto eliminar ¿cierto? me parece que no se puede eliminar cuando uno ya crea algo tendría que crear otro se puede editar si lo edito a reemplazar ahí está reemplazar por este otro y guardar ahí me tendrían que confirmar si quedó bien guardado ahí lo voy a bajar y voy a ver si quedó bien guardado tendría que ver si acá está a ver si pongo acá ya voy a ir ya voy a ir ya voy a ir si pongo ena show encripto ipc que sea si se está encriptando ya está bien ahí estaría el archivo subido al AVA y eso era la clase de hoy ya yo les deseo éxito en su jornada y nos vemos en la prueba el próximo ya no es el próximo jueves serían dos semanas más porque tienen 14 días para estudiar yo espero que les vaya bien bueno eso era tienen alguna pregunta o no dónde está el dónde está esta cosa oye no sé dónde dejé el acá dónde dejé el me perdí en el contenido acá dice que ya estoy pero es que no sé dónde dejé la ventana acá está y aquí me dicen ya entonces estamos ok creo que se me preguntó si lo grabé lo que pasa es que te lo grabo acá en el mismo en esta cosa en esta cosa en esta cosa ¿cómo se llama? es Blackboard creo que se llama Collaborate y ahí aparecen los videos pero yo igual se los voy a subir estos videos al YouTube para que ahí también los tengan pero no este mismo que grabo el Collaborate sino que el que grabé yo porque está acá en este programa de ahí se los subo ya yo me retiro así que estén muy bien y nos vemos la próxima clase nos vemos chao no hay preguntas ¿cierto? juraría que sí no hay nada ya pues entonces yo me retiro y espero que estén muy bien yo me retiro